Eduardo Sandeja del CENTE confirmó hace unos días que el ISTE sí tiene presupuestados los 1.700 millones de pesos para los hospitales en Chihuahua y Juárez. Sin embargo, el presupuesto no se ha ejercido, pareciera que se va a perder, que va a quedar en su ejercicio. ¿Pudiera el Congreso del Estado hacer algo para gestionar o soldar? El llamado es a que se aprovechen los recursos en Chihuahua. Yo la verdad es que creo que hay una estrategia de parte del gobierno federal de hacer subejercicios en diversos flancos en salud, en educación hay subejercicios enormes. Creo que hay flancos en manchas con la intención de reasignar esos fondos a lo que ellos quieren hacer en el ámbito de las obras insignes del gobierno. ¿O en lo electoral? Sí, y en lo electoral, claro. Son las obras insignes y cómo consiguen los votos a partir del uso faccioso de los recursos del Estado mexicano. ¿Usted va por México? Bueno, Miguel E. Mancera propone a Ricardo Montián que asuma la candidatura un perfil, va por México para la presidencia. ¿Qué tira al respecto? Y también Santiago Cris pues inicia una tira por el país, ahora para la defensa del INE, pero él también compite o va a seguir a la presidencia. Pero yo creo que lo importante, bueno, al empezar, creo que Monreal es una de las piezas salvables que se tiene a nivel del gobierno federal de López Obrador. Que sea considerado Monreal, si es que lo asume como una decisión personal que tendrá que tomar. Y que va por México, decida entre diversos actores políticos que han manifestado interés, aunque no hayan manifestado interés, pero la población los visualiza, entonces es lo mejor que puede pasarle a México. Que hay opciones fuertes en contra de lo que hoy representa Morena en el gobierno. En el caso de Santiago Cris, ¿cree que también está, pues no es acorde o al discurso de una unión de opositores al gobierno al pretender el encabezar una candidatura a mí aparte? Yo creo que Santiago, yo lo conozco perfectamente, está enmarcado en este esfuerzo interpartidista de ofrecer una alternativa en México a lo que hoy representa Morena. Santiago Cris, obviamente es una carta fuerte, no ha negado su intención, pero también sabe perfectamente que habrá mecanismos acordado por las fuerzas políticas para decidir finalmente quién puede ser el candidato o candidata que posibilite avanzar en México a un Estado que conserve libertades, que conserve democracia, pero también que atienda los problemas de gran rezago que existe en corrupción, aunque existe también en desigualdad social y económica. ¿Sería la gobernadora Maru Campos una candidatura sólida contra cualquiera? Contra cualquiera, la gobernadora tiene una excelente trayectoria, ha hecho cosas importantísimas en el ámbito municipal y ahora en el Estado, sin duda que es una figura, solamente que ella ha dicho y ha precisado con toda claridad, ella está enfocada en el trabajo en el gobierno del Estado. La gente, el est Mikey Himalegzi Show laughed their las leyes de las leyes y ha dedicado y la filma de las leyes de L Université donde la universidad escuchamos estamos hablando Y les~~~ Gracias por ver el video.